Derribar las barreras que impiden el sentimiento de orgullo que produce un trabajo bien hecho, diríamos por ahí sentido de pertenencia, es el doceavo punto de Demil. La gente desea hacer un buen trabajo y le mortifica no poder hacerlo. Con mucha frecuencia los supervisores mal orientados, los equipos defectuosos y los materiales imperfectos o de mala calidad obstaculizan un buen desempeño. Es preciso superar esas barreras. Las personas no cometen errores a propósito, actúan dentro de lo que el sistema les permite. El fallo está en el sistema y no en las personas. El compromiso y el involucramiento es la mejor forma de hacer más valiosa a una persona. Y eso va eliminando barreras y errores en los sistemas. Debemos reconocer que ningún empleado de nuevo ingreso entra desmotivado, pero desgraciadamente en muy poco tiempo nos encargamos de desmotivarlo. Esto no se lo puede seguir permitiendo una organización. Deberíamos la invoice actualización 1 1 2 1 0 4 Gracias por ver el video.